Ahí fuera de los deportistas de los comunes mortales que no tienen la urgencia de un campeonato, también tienen la necesidad, por ejemplo, de volver al trabajo. Entonces no siempre la recuperación, la rehabilitación sigue siendo la indicada, ¿no? Por ahí la gente saltea algunos pasos. Cuando se siente bien ya vuelve a la actividad normal, habitual, lo que no es muy recomendable. Claro, sí. Para los mortales como nosotros, uno se siente bien y puede volver a trabajar. El tema es la exigencia del cuerpo, la exigencia laboral muchas veces, que cuando uno tiene que hacer fuerza o requiere de una estabilidad en un trabajo que, por ejemplo, un albañil que tiene que andar en un andamio, bueno, ahí es donde uno realmente tiene que estar en óptimas condiciones para poder trabajar. Si no, va a resentir esa lesión. Bueno, hablábamos de los casos de ceballos y de rojo, que en ambas personas la zona es la rodilla, ¿no? Pero ¿en qué otros lugares, en qué otras lesiones nota usted que la gente desatiende y termina provocando más complicaciones? Bueno, también en el caso de ceballos, que fue una fractura en la tibia, hay que tener en cuenta que también se debilita todo el miembro, también después fue a una lesión de rodilla. Todo eso lleva a una pérdida de fuerza, los ligamentos no están tan tensos, tan fuertes, los músculos no están tan preparados, al igual que en pacientes normales, también va a suceder eso. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta que la rehabilitación es tan importante como salir bien de la cirugía. Si no hacemos una buena rehabilitación, también la cirugía puede fracasar. Por lo tanto, es tan importante la cirugía como la rehabilitación. Doctor, y en un futbolista o en un deportista profesional, ¿la recuperación es más rápida o más lenta que con una persona común? No, la recuperación es mucho más rápida. Hay que tener en cuenta que estos deportistas están preparados durante todo el año, ya los músculos están hipertrofiados, pero bajan esas fuerzas en el momento de la cirugía, pero también es más rápida la recuperación. Hay que tener en cuenta que ellos viven para el deporte, por lo tanto, el gimnasio, la preparación física, la alimentación tiene toda su disposición y tienen más que nada también la cabeza preparada para una rehabilitación. Siempre están predispuestos para rehabilitarse. Y la competencia es otro tipo de mente. Claro.